Buenas noches aquí estamos de nuevo una disculpa con lo que pasó lamentablemente esta cosa tiene problemas así que vamos a dejar de usar el micrófono ahorita va a ser una emisión directa y al canto sí 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 vamos a seguir ahorita que pues bueno esta es la segunda la segunda vez no porque la primera la tumbó lamentablemente no tenía por qué ser así pero bueno ya saben así pasa aquí andamos de nuevo creo que la publicación original ya la borré no importa empezamos con el pie derecho porque la cazadora ya casi está armadita si te dejé por ahí este el guante no ya lo agarraste así es ya estamos listos para mostrar el set nos dice mario regrese para lurkear de nuevo si hay que llevar hay que llevar este un sabor del tiempo ten a esa lo tengo pero con él no lo tengo con el seguidor sabes se lo deje al seguidor este híjole no 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 así 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 voy a seguir este de tomos yéndome yo con vamos a guardar este set de tomos este yo voy a seguir farmeando para igual este conseguir más aliento de la muerte todo eso sea es algo que todavía tenemos que seguir este sacando o sacando las piezas sus piezas ya por ejemplo tienes este una una de las dos ballestas no la herencia de bala no más se falta la otra que es este él el aurora bueno a ver vamos a seguir en el farmeo intenso no aquí recuerden que estamos en tormento 16 la máxima dificultad que se permite el juego en cuanto a lo que es este el juego normal no porque ya en las fisuras superiores ya llega a subir este la 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 cantidad no no está ahí es lo que prefieres no supuestamente en actos y fisuras aumenta la probabilidad de algunos primigenios según pues supuestamente pero yo la verdad tengo más este la teoría de que los primigenios son cada cierto número de legendarios que se caen por ejemplo nada no exactamente de hecho la probabilidad tienen menos del 1% o sea más o menos que será cada 200 legendarios te viene cayendo un primigenio no siempre pero puede ser yo estoy más con esta teoría la verdad todavía no hay una cifra exacta de a los cuantos te va a caer de nada pero no funciona así tienen una tasa de probabilidad se dice que está la tasa de probabilidad pero o sea si tiene una probabilidad del 1% quiere decir que uno de cada cien te va a caer no entre comillas pero tiene en cuenta que hay varios pool de objetos así que es el 1% del otro 1% del pool y es más de que baje todavía más entonces yo lo que creo que es la una de las teorías que más creo que son acertadas es que uno de cada 200 legendarios es primigenio o sea se tienen que salir 200 legendarios imagínate yo diría que una vez cada 15 primordiales cae un un primer bueno una de cada 15 antes grandes es primigenio sí sí también pero cada cuánto cada cuantos de legendarios se cae un ancestral hoy híjole otra vez así estamos de papel y le doy sí sí ahorita ya ya me bajé la defensa te digo ya y no estás usando el set nuevo o sea no porque si no ahorita ya hubiera barrido con todo lo que quiero hacer es farmear piezas también quiero irme poco a poquito para agarrar cosas quién hubiera pensado que iban a dejar atrás pues de hecho estaba atrás desde el desde el set de las sombras el set de las sombras está muchísimo mejor que esto por el aguante no por el daño el daño está más 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 el problema el salsa sabes cuál es el detalle por ejemplo de éste es que éste esto llega a multi targets y el de las sombras es ese es single targets o sea le pegas a uno pero a ese uno que le pegas lo vas a reventar en cambio a éste le pegas a muchos verdad esa es la única diferencia de entre el de las sombras y este de profano pero pero el de las sombras hace bastante ahorita si quieres lo pruebo para que veas ahí ahí lo tengo ya completo y no creo que si te invitaban compañerito de retorini déjame decirte que hay muchos usuarios que me han dicho que de playstation 4 que si qué onda nos aventamos partidas pero ahí ya chateamos no porque nosotros estamos en el one pues la versión de one y hay muchos jugadores de playstation 4 pero más si hay mucho más que de box one pero quizás el hermano encuentre la solución muy pronto quizás quién sabe no lo sé todo depende pues hay muchas comunidades te metes a las comunidades hay en general de diablo y ahí puedes encontrar mucho jugador de diferentes plataformas aunque también te diré que la mayoría prefiere el de la pce pues es que lo quieras o no aquí en méxico como que pegó más de play si esta generación si si tienes que agregarle el cobre la steve fighter nada más por esos dos me vuelvo más temible si la verdad creo que por ejemplo el montacomers creo que es más jugado en playstation 4 que en el pancreas no 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 o sea yo estoy completamente de acuerdo contigo en que playstation se llevó esta generación de consolas te digo microsoft al último quiso hacer las cosas chido con el game para estos que la verdad quiso repuntar pero ya había ya había llegado tarde pues ya no sé ya no se coronó como el rey se tardó mucho y dan y al menos nos vemos aquí un ratito no te preocupes a mí vamos a ver qué se puede hacer yo siento que el hermano va a encontrar la forma de golpe no se le dice poderoso se le dice mamalón ya estoy mamalón estás mamadolores ya me iba a reventar en la mera face saludos a todos gracias feliz por ese compartido ya saben besito y corazoncito aunque no lo pueda ah caray me guanchoteo y ya me guanchoteo también a mi oye se teletransporta o que rayos con esta si se teletransporta me guanchoteo estoy esperando de hecho a que se recupere la habilidad porque si no otra vez me va a volver a guanchotear o sea no se pone la espalda ahí está vámonos ahí está ya falta más tiempo híjole muerta muerta ya reventada ya la reventé mira cuántos mira 16 alientos de la muerte híjole otra vez me reventaron aquí está el aquí está el pilón de la velocidad a ver estoy esperando como es buenísimo ese de la velocidad con esta con esta vile me deja nada más poder rápida por lo tengo que repararme oye ahí está el jajajajajay ya lo vi ya lo vi es el verde es el verde reventado el de los materiales nos dicen aquí felix saludándose de reinos hasta paulipas ay que gusto bienvenido a quien me saluda a mi a ti y a mi que nos están viendo qué chulada vámonos vámonos al pueblazo ya a ver ahí voy para el pueblo porque también me están reviente y reviente aquí pues ya ya estuvo ya quedó el mapa no cierro la fisura o me espero déjame ver qué mapa es no ese es el lugar de con niebla los campos de niebla tengo que regresar mira este injom salió bastante bueno hasta hasta casi casi está muy bueno este de hecho no fíjate vamos a guardarlo aquí como como basura a ver igual este me puede servir para el necromante que toca regalo a quien a mi y mando un regalito mira franks peter caso le gusta el stream gracias que chulada gracias por ese like salud como qué tal gracias franks por ese por ese todopoderosísimo like y ahorita te digo estoy aquí a más de 36 grados centígrados donde me encuentro pero como prendía el aire acondicionado y todo el rollo estoy a gusto no pero ahorita ya está medio frío a cuánto andas ahora 26 estoy a 24 grados ahorita aquí en la oficinita que tengo que es a la que migre no la oficina del hermano gmr donde hay un laboratorio secreto para crear prótesis especiales aquí estoy este en el laboratorio de donde están los ingenieros arquitectos y etc etc de hermano gmr incorporación tenemos a ver daño de área está muy bueno a ver daño de área probabilidad de crítico bla bla está bastante bueno este a ver estaba me sube mucho el daño pero híjole la reducción de de habilidades ahí volvemos este a chafiar de hecho de hecho me da bastante daño de a ver vamos a ver si lo podemos este mejorar esto a ver igual si lo mejoro que será bueno el daño de área no 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 creo que me voy a recuperación de habilidades definitivamente ahorita vamos a recuperar y siempre suele ser mejor eso recuperación de habilidades porque ahorita por ejemplo tengo tengo si si vamos a esta recuperación de habilidades en vez del daño de área a ver a ver reduce la 66 por ciento a ver no creo que vamos a subirle que creo que me puede dar hasta hasta el 10 por ciento no y en teoría y bueno depende qué pieza ajá creo que el guente es 8 no creo que si el único que se puede dar 10 es el arma es el arma no si vida por golpe también está bueno reducción de las habilidades un daño de ayer el daño de también no salía pero no mejor la 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 reduce la recuperación de todas las habilidades eso nos vamos a ir ahorita por ahorita porque es este lo que más nos va a este a a llamar la atención a ver vamos a manipular un poquito este este guante nos vemos pronto no se puede ganar tenía rato que no hacíamos stream te digo este que cinco días no tuve un fin de semana gusta bien pesadísimo y pues bueno apenas este estamos otra vez retomando no el el guaraguara ahí la vamos llevando de a poquito vamos a ver por aquí por acá por acá si de hecho puedo subirlo hasta un 8 por ciento a ver y tengo 6 entonces a ver si me da el otro 2 por ciento daño de daño diaria me puede subir hasta el 20 por ciento creo si de hecho ir a daño de 19 por ciento sería muy bueno pero no vamos por la recuperación mira no quieres esta morosa esta morosa bruja a veces te da las cosas a la primera y a veces tardas años no aquí este hace lo que quiere cuando le conviene la condenada verdad que sí es un tiro de suerte si me gusta verte bienvenido ahí está mira reduce la recuperación el 8 por ciento y de hecho me da más daño mira estos guantes que ir aquí ten a ver si estos guantes te sirven a ver un segundo están están mejorcitos eh de los que te di hace rato último intento para sacar más crítico y salió de 50 de dónde crítico de dónde en unos anillos ya me cayó 50 cerrado en un anillo puta que chulada eso solo falta el crítico en bueno un moderación que esté mejor porque el el poco ya está 5.5 con 50 en moderación está malo tiene 5 de crítico pero no tiene segunda habilidad que de hecho yo no sé por qué no le he metido este daño aquí a este a este a esta moderación bueno a ver ten ahí te va este guante creo que está mejor que el que tenías y de hecho puedes este meterlo al cubo si ya lo tiene repetido para que te den otra pieza no ya lo agarraste no me lo he echado ahí te lo tiré a ver ahí está ahora automático de gas si está mucho mejor 90 9 5 con 47 y aparte tiene recuperación de habilidad no ese es el otro no ese también que te di también tiene recuperación reduce la recuperación de todas las habilidades 8% no el que tú me diste uno quiere tener la recuperación por lo demás tiene probabilidades críticos tiene destreza vitalidad por lo de crítico y recuperación y el otro tiene destreza daño o vida ajá pero el último que te di es el bueno pues o sea vida tiene destreza vitalidad por lo de crítico y reducción ajá ok este no sé por qué no lo he toqueteado a ver no sé por qué no lo había coqueteado este a ver vamos a ver si que de hecho debí de haberlo toqueteado pero no sé por qué no lo hice ya me falta poco para llegar al millón de daños excelente me agradecen sus likes y los compartidos espero que se lo pasen bien vamos a ver que no quede por aquí cierre la fisura no si tu prueba ha finalizado y ahí tenemos una fisura cerrada ya falta poco para tener el set completo este se acaso y en en tengo tres piezas de 5 que necesito esta cosa porque me la quito a ver a ver chicos qué tal algún tema del que quieren que se hable oye pero este hablando de temas entonces este por ejemplo ya si tú tienes un local de arreglar de computadoras y todo eso ya pelas ya no puedes ejercer no pues es lo que se dice si no o sea ya no podrías ejercer pues no ya ya te vas te vas no te vas qué mal rollo eso pero no entiendo está medio raro eso van a tener que hacer este algún ajuste no imagino en tiene que no la pueden dejar así pues sí tienen tienen que hacer algo porque pues de plano sería así medio 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 raro no si está medio raro eso hay ha sido un tema de debate deja mucho que pensar realmente tienen que ajustar eso no se puede quedar así si de hecho ahorita ahorita pues así como están las cosas literalmente ferreterías la faldería y otras cosas también sería ilegal porque le presta que puedas reparar otras entonces este por ejemplo si se te descompone la lavadora ya no puedes llamar al técnico certificado por la empresa o sea sería como un técnico certificado por la empresa no de la misma más bien técnico certificado por la marca por eso sea los técnicos certificados por la marca ahí sí sí ahí vale no eso nada porque no estaré siempre en quien no ver el doctor entre otras cosas no sé pero mucho tienen que cambiar están malas cosas eso sí te creo eh hay que cambiar varias cositas ahí saludo gracias por su like bienvenida quien anda por ahí el world cover de ahí sí ah mira por ahí anda tu sabroso like bien 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 un todo poderosísimo like ya saben que ayuda bastante muéranse 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 llegando aquí a guanchotear a toda la banda no o si los que peligrosos se ponen no tienes mucho más daño que yo cuánto es tu número según con el cazador ahorita con esta con esta con esta que está blandita tengo 1683 mil un millón 167 mil un millón 683 mil bastante más que yo al menos 200 mil puntos más si esa es la versión este que te digo la uso para farmear no tiene todo el daño completo y tiene todas las habilidades pero pues la uso para farmear pues para que me salgan este alientos de la muerte y todo eso es que es de lo más caro eh si si como sirven y todavía puede subirle el daño si por ejemplo me pusiera el compañero lobo que creo que es el que tú traes no la oscuridad la guarda ajá me darías más daño pues creo que me sale bueno el cochinolo si en un apuro en un apuro te saca de rollo ah mira la salida es por acá abajo si en un apuro llegas y guanchoteas no cuando te sale un élite o algo así adiós mijo qué onda con estos menes están como que medio rarones a ver te digo tiene mucho que no que no jugamos diablo pero bastante tiempo eh soy a ver me quito del área donde van a pegar yo nací y recibo el daño qué contento es esa ya te están desfaseando ahí la mira aquí está la jajajajajaja ya lo vi ya lo vi ya lo vi muérete reventado ah no ya acabé con un élite a ver un goblin si está por acá abajo acá donde estoy por acá abajo en la esquinita allá abajo para allá ya vi todo lo que tiraste por allá andaba el ajajajajajajajajajajajajajajajaja y por eso te dicen que tienes acento fiercajajajaja un aceto mamalón bien las salidas por acá vámonos ya de hecho creo que voy a tener que apagar este ventilador ya está medio frío en los piesitos porque te está congelando pues el ventilador el veneno el veneno eso y el mejor mapa del juego aquí nos va a salir un montón de cosas con la mega explosión esa que causaron a sus menos gracias y habito disculpen que me haya ido simplemente otra vez esta guancha de dios el rayo no me sale de la nada ni siquiera tienen chance de esquivarlo aguas aguas con ese men aguas con ese men veo que subiste otro nivel no ahí a los dos gramos de las mil maravillas que están aquí estamos de nuevo sufriendo le penegamos todavía no el guardián ya se le guardean el entrenamiento da sus frutos acá lo tengo acá lo tengo acá lo tengo muérete muérete mira y aventó un sumuroso rayo arcano sí pero se murió antes de poder se puede enfocarlo no lo que me gusta que le pude cancelar las habilidades antes no se podía que van con esos men que van con ese men muéranse 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 ay mira papucho a ver dale astoril ua que quedaron más cosas como que te reventaste un élite por aquí no sí mientras están los rollos del guardián de hecho acá hay otro élite mira otro puente adiós mijo otro élite derrotado no tú tienes un paragón también muy alto te ayuda mucho a tener tanto punto de despegar tú crees no creyón claro que sí yo no tengo a nivel que tú yo tengo 1189 no más yo tengo 443 pero ahorita lo vas a subir de volada te digo no tengo ni la mitad del daño que te puedes hacer mira mira aquí está el escudo vámonos el de absorción que chulada en el momento indicado antes de que me reventaran esos mens muérete 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 como me cae gordo también ese de los creadores de muros todo en general caen mal mira otro nivel ya ves aquí de volada los vas a subir pues no es que literalmente es un carrito ah bien un élite eliminado a ver ya no puedo cargar cosas a ver cúbreme en lo que yo me deshago de algunos muchos regalos que tengo aquí que me están quitando espacio pues quítalos hay caray nada más no caen mucho legendario en ninguno de los otros campos ahorita caen de volada de hecho ya vas casi casi armando el set pues casi casi lo tienes completo si le falta poquito no pues mira que ya limpiamos la zona vámonos a ver último cofre ah mira aquí está vámonos vámonos adiós tengo que regresar que rápido muy efectivo tu poder cierro la misura no y ya lo que me gusta es que cuando juegas entre dos el tiempo no se para pues si no o sea avanza 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 porque cuando juegas de uno si te metes a tu a tus ítems se se detiene ajá pues todo depende no si tienes que hacer algo no si está más complicado ajá mira que chulada lo que me acaban de dar ten a ver a ver tienes este las sombreras las sombreras del nuevo porque me acaban de salir eh no no las tengo ten este este no sirve este tampoco ah esto tampoco a ver eh esto 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 adiós adiós a ver aquí que ah mira obsequio de ramalatni ah que bueno me salió un buen objeto tienes los tocafondos en el cubo porque los vas a necesitar eh tocafondos no creo aquí tengo unos para que también los metas en el cubo eh pues venga a ver ten ese lo tienes que meter en el cubo de sí o sí ah sí que sacas el doble sí a ver a ver si tengo los materiales de hecho salió bastante buena esto no más este si hubiera sido bueno no salió tan buena hay que meterle aquí este daño de área o recuperación de 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 las habilidades que yo diría que recuperación de habilidades no pero bueno ya ahí tú lo puedes cambiar a ver ahí te van las sombreras ahí está el tocafondos ajá ahí están las sombreras y de aquí eh a ver qué me da aquí a ver 그래 extendis esa es la otra la otra ballesta que te hace falta a la aurora a ver Ajá. Ahí está. Vamos a quemar esto. Vamos a tomar la ballesta. ¿Qué te hace falta ya entonces? Segundo, segundo. ¿Qué te hace falta, las piernas? ¿O los pies? ¿Piernas o pies? ¿Qué te hace falta? Me faltan pies. ¿Los pies? Ajá. A ver, vamos a ver si nos las da aquí esta amiga. Creo que me dieron algo. No. No, no la dieron. Aurora y herencia para las zonas que llevas en las manos, ¿no? Sí. Ok. Bien, bien, bien. La fortuna favorece a los valientes. Ni siquiera sabía que tenía esa cosa. Bien, vamos a seguir farmeando entonces. Otro farmeo intenso. A ver, voy a apagar el ventilador porque es medio frillito. Me puso intenso el ventilador. Me puso intenso el ventilador. No es así como que lo tenga a la mano ni tiene con todo el remoto. Por eso es que tengo que levantarme, ¿no? Necesariamente para poder hacer eso manual. Ah, no pasa nada. Adelante, adelante. Tienes la fuerza necesaria para sobrevivir a estas nuevas. Bien, en fin. Vamos a continuar con este show. Eh, ya te metiste ya, ¿verdad? Sí, aquí andamos. Ay, a ver. Ya casi estás a punto de hacer esto. Igual este, ya que lo tengas, podemos aventarnos una fisurita. Para que veas que realmente está rotísimo, pues. O sea. Sí, para que también el público pueda conocer cómo es el cero. No, y para ver qué tanto podemos apretar la de dos jugadores, pues. La fisura igual este, y nos sale, y la podemos llegar hasta la 100. No, no creo. Sin estar optimizada, no. No se llega a 100. O sea, a ver, mira. Nada más sale rayo y luego te mueres. Tengo aquí un mono de rayo. Ves ya, ves ya. Ves ya. Ya, adiós. Ay, al fin. Qué molestia con este cuarto. El entrenamiento. Puta, qué enfadosos tus amigos, a ver. De lo peor. Falta más tiempo. Me siento alcanzarte porque ya me dejaste muy atrás. Sí, ando limpiando la zona, no te preocupes. Ni siquiera puedo aprovechar el rayo. Ni parte del rayo. Ahora sí que te parte un rayo, ¿no? Por manca. O por debil. O las dos cosas. No, no pasa nada, pues. Te digo, ahorita... Los dos somos de papel, eh. O sea, llegan y te one shotean. Lo único que no me ha gustado de este juego es el... El power clip tan infinito que han estado haciendo. Cada vez más tormento, más tormento. Ya. Ahí me reventó el amigo, mira. Para que luego no digan que no, es que ya estás bien tope. No, 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 no. A la primera llegas y mueres, pues. O sea, aún así los más viciosos en este juego de tomos los frenan. Sí. Y te han caído muchos goblin, eh. Me he dado cuenta. ¿De qué? Te han caído muchos goblin. Muy short. Ha sido muy short en esto. Tengo... Tengo ahí, este... Un regalo. ¿Me mandaste regalos? Sí, te lo mandé. Ves, ya ves, ya ves, ya ves. Aguas con tu mente. Estoy esperando. Era moverse de ahí porque estaban atacando. Saluditos a Cecilio. ¿Cómo estás? Bonita noche. Aquí andamos con estos. Ay. Gracias. Aquí nos manda tu regalito estelar. Veinticinco toques. Que te agradezco a todos. Bienvenido sea Cecilio. A esta mancación. En Diobito 3. Donde... Demonios. Vamos a cazar. Ah, mira que chulada ahí. Aquí estamos con el buen hermano GMR, eh. Falta más tiempo. El apoyo, el apoyo, el apoyo. Que se vea el apoyo ahí. Ya saben. El hermano bugeador. En este juego el único bug que me ha tocado ver es que luego batas a los enemigos y no desaparecen. Se quedan ahí. Ah, sí. A veces pasa que el modelo sigue vivo. Ajá, el modelo está ahí. Aún así sigue teniendo el poder de buggear los juegos. Siempre. Bestia, 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 bestia. Ah, qué bien. Lo alcanzé a reventar antes de que me atacara porque... Si me hubiera pegado alguno de esos, muero, eh. Estoy esperando. Ah, la bestia. Mátalo, mátalo, mátalo. Ay, mira, un regalito. A ver. Alientos a la muerte, excelente. A ver, muéranse, muéranse. Siente más tiempo. Tenemos bastante material de esta semana. Sí. Ya salieron algunas novedades de los videojuegos, ya ves. Vamos a ver si podemos preparar lo del noticiero, ¿no? Estoy esperando. A ver qué sería. ¿Hay material? Sí. Sí. Ya está creerle que se ven en el devolver digital. Sí. Oye, que ya está confirmado que el 23 se da a Microsoft la conferencia, ¿no? Ah, sí es. La segunda conferencia de Mokoto. Ajá. Es donde tienen que revelar juegos, ¿no? Porque se está quedando atrás, ¿no? Pues, lo que han mostrado, digamos, que no es nada del otro modo. Ajá. Ya, lo bueno ya lo sabemos. Así que tienen que enseñar algo que de verdad cautiviar tú, ¿sí? A mi vez. Sí. Sí, tienes razón, ¿eh? Te digo, esta generación en curso, la verdad, se la vio bien negra la compañía, empezó tarde. La verdad, ya. Pues, es que... Bueno. Todo se lo debemos a cierto señor. ¡Besia, besia, besia! Le están aventando el muroso rayo, ¿ah? ¡Besia! Me reventó. Me one shoteó, me one shoteó. Ya sabes de quién hablo, el que les dijo, para los que no pueden comprarle sus guantes, tenemos un producto. El 360. Ajá. Eso no se dice, oye. No, pues, no, o sea... Dulce venganza. Qué mamada, ¿no? No, no, o sea, se pasó, la verdad, se pasó de huevos. Gracias a eso, es que la consola, en general, empezó mal la generación, ¿eh? Gracias al amigo ese. Casi, casi, si no es que... Llegó este otro amigo a rescatarla, porque, pues, ha hecho bastante... Un trabajo bastante bueno, la verdad. No, y todo lo que ha de haber tenido que negociar para que le resultara lo del Dream Pass. Todavía no. Principalmente eso, ¿eh? Sí, no, o sea, tuvo que echar bastante trabajo ahí con... Con los... Con los... Con los publishers, ¿no? Y también con... Con las compañías, eh... Con los estudios y todo eso. Pues ya ves que últimamente compró muchos estudios, ¿no? También este... Con su modelo de negocios. Y aquí estoy con el jefe. Eh... Ah, que apareció atrás, ¿no? Yo todavía sigo avanzando, eh. Tengo aquí algunos élites enfadosos. Reventados, a ver. Deja, voy para allá, a ver. ¡Ay! Ya me apareció aquí el jefe. Está muy rudo. Está por acá. Está muy, muy, muy rudo. Muerto, muerto, muerto. Se transportó por acá el cabrón. Reventado, reventado, reventado. ¡Ah! ¡Ay! Justamente me guencheteó cuando lo iba a reventar. Ahí está, mira. Ya, no te preocupes. Ya, no te preocupes. O se había engañado. Un golpe. El pixel mágico de vida. Sí, o sea, era el pixel, el pixel, nomás. ¿Cómo sobrevivirás a eso? Ya lo... Ya lo había aguantado y en eso me dio el ataque de fuego. Ya no aguanté, ya no pude aguantarlo ese... Ese ataque. No, pues ya. Ya estuvo. Vámonos. Vámonos al poblado. Me parece que ya me salió otro artículo que ya te completaría la... La forma. La... La armadura, eh. Me parece que sí, a ver. ¿Cómo están? Oye, Cecilio, gracias por pasarte y también por ayudar a la señora Wayne. Es que siempre andan apoyándola. ¿A quién? A la señora Wayne. A la señora Wayne, mira. Sí, ya ves que es una damita que le echan mucho, pero muchas ganas. Sí, la señora Wayne por ahí anda. De vez en cuando viene aquí y nos... Nos visita, ¿no? Ya ves ahí. Nos manda saludos, todo eso. Ah, sí, eh. Famosísima señora Wayne. Mídense que sacó su cosplay de... Mike. Guiño, guiño. Sí. Sí, de hecho, ¿no? Eh... Unión. Mira, un unión. No, adiós. Muchos regalos también tengo aquí, a ver. Entonces te mandé todo lo que me... Sí, está bien. No, no me salió nada, a ver. Vamos a reparar esto, vamos a deshacernos, a ver. Eh... Eh... Vamos a ver si... Esta nos sirve... Más. No, no nos sirve más. Esto se va. Y luego esta, a ver... Acre. El... De hecho, voy a cambiar el... El set de las sombras, para que veas que realmente está muy tope también, eh. Sí, te creo, eh. Y me acuerdo cuando lo jugaste... Yo recuerdo perfectamente. Sí, sí. Te paseabas, literal. Sí, estaba haciendo una... Una fisura... 95. No, ahorita creo que... Que le dieron un buffo al set de las sombras. No sé cuál pueda hacer. Eh... Creo que le habían dado un buffo. La verdad, no estoy muy, 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 muy enterado. Pero, este... Me parece que le habían dado un buffo. Igualmente, pues, o sea, el daño del poder de las sombras siempre ha estado muy, muy, muy tope, pues. Entonces... Eh... Quiero ver aquí, por ejemplo... Ando buscando un anillo, que es el anillo elusivo. Por aquí tengo, me parece que dos. Eh... Quiero... Quiero ver si puedo cambiarlo por este que tengo de grandeza real. Porque ya sabes que el grandeza real te sirve para muchísimas cosas, ¿no? Uh... Sí... Para armar multisets. Ajá. Que era muy, muy buen caso. Sí. Van de regalos para ti. Ah, excelente. Ah... De hecho, nada más a mí me cayó uno. ¿Qué me diste aquí? Mira, una poción. Es una poción la que me regalaste. Poción de liberación. Te vuelves inmune a los efectos que debilitan en control. Es muy buena. Ok. A la del cuervo no sirve. No, a la del cuervo no sirve. Eh... Pero está bonita como se ve, pero hasta ahí. ¿De qué? Está bonita como se ve, pero hasta ahí. Ajá. Bien, aquí creo que le vamos a tener que... Poner un... Una... Eh... Un segundito. Ajá. A ver. Probabilidad de crítico. Destreza. Resistencia a los elementos. Opciones de globo y vida. A ver. Ah, es que ese ya le había puesto aquí. De hecho, ese está muy bueno. No. 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 Bien, vamos a quitar esto Vamos a ponerlo en el anillo Que me acaban de dar Ahí está, anillo alusivo Y ahora vamos a cambiar Saludos a Kirochi, ¿cómo estás? Disculpen, me había ocupado tantito Pero aquí estamos de vuelta Ah, sí, de hecho es lo que andaba diciéndole A los plebes ahí, las ocupadillas Anillo de gran arde Todo en orden Vamos a toquetear algunas cosas Sí, ahí está Ahí está Parece que ahí está ya Ese mundo de las vacas ¿Por qué no se cierra? Nunca se va a cerrar Tienes que reiniciar la partida Para que vuelva Bueno, para que se quita Ni aunque abras uno de la De la De la De la mina del tesoro En teoría Ok Este Pero estos Los vamos a guardar aquí Estos anillos Los vamos a guardar aquí Marcándolos como basura ¿No? Basura porque pues O sea, son buenos Pero Me van a servir Para otras cosas Necesitamos algo Bastante mejor Por mucho Tengo el poder De las sombras Vamos a usar el set De las sombras Te digo Para que vean Más o menos Cómo está el show Está O entonces Abrimos la fichura Normal Sí Sí, sí Ábrela Ábrela ¿Cómo estás Hiroshi? Bienvenido Aquí Todos los que nos están viendo En el pancho de la mano En la estrella En el mano GMR Bienvenido Qué onda Qué onda Qué show Gracias por pasarse Saludos 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 Eh Pues bueno A ver Vamos a seguir aquí Este Con esta onda ¿Ya te metiste en la fisura? Ya, ¿verdad? Bien Vámonos Vamos a empezar aquí Super empalando Mira Ta, 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 ta Vámonos Vámonos Adiós Le hice un cambio A la hombrera Para que me diera Reutilización En vez de daño De allá Así Así Se recarga un poco Antes en las habilidades Lo único malo De este set Es que la verdad Si llego a One-shotear Definitivamente Gacho Eh Pues sí Ya vi Quitaste Todo lo que está En el camino Sí Todo Todo Llegas Y huanchoteas Definitivamente O sea Sería bueno Ahorita Que por ejemplo Te armes tú El set Del nuevo Los dos Nos metamos A una A una fisura Alta Este Y veamos Cómo funciona Y ya después Yo me cambio Por el otro set O sea Por ejemplo Este Para que Darle un poquito De 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 variedad ¿No? Yo pues Quisiera mostrar más Pero realmente Este es el único Que tengo En condiciones De trabajar Hijo Condenado Blanco El entrenamiento Da sus frutos Mira es que Llego Literalmente Al primero Al primer Chango Que se me Que se me Atraviese Si le pego Lo one shoteo O sea Es one shoteada Segura O sea No me aguantan Dos golpes Y eso es malo Porque realmente Necesito que me Aguanten Dos golpes O sea Mínimo Dos o tres Golpes Porque si no Me voy a estar Quedando sin Recurso Si o sea No 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 Es que Es que esta Bill Está hecha Para 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 que aguanten Los golpes Pues o sea Para Para Chango Que realmente Me aguanten Realmente No Así En este nivel 16 Tormento Y 6 No me sirve Absolutamente De nada Mejor voy a continuar Con el Con el Farmeo Este El Májimo Si con este Farmeo O sea Realmente aquí Ya aguanto Me voy a un paso Vinen Podemos recoger Los ítems Este No les hago Tanto Tanto Daño Pero pues Lo que estamos Haciendo ahorita Pues es Farmear ¿No? Que de hecho ¿Qué te hace falta Sacar ya Nomás los pies? Si los pies Si no me equivoco Bueno Ahorita cualquier pieza Repetida que salga Ya sirve Porque igual Lo puedes transformar En el cubo ¿No? Pero ocupas Los objetos De mundo ¿No? Para hacer eso ¿Los objetos ¿Qué? Los objetos De mundo ¿No? Para hacer eso Los de los contratos Para cambiarlo No 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 Para meterlos Para meterlo Al cubo El poder Extraer el poder Si Pero para Para reforjarlo Como objeto Para cambiar Lo de Z Ajá Para cambiar Lo que sea Un conjunto De Z No Necesitas De esos Este De los cristales Velados Y alientos A la muerte Ajá Bueno Entonces Por más fuerte Si No 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 Nada más Para extraer El poder Es lo que necesitan Los objetos De mundo Soy más fuerte Pero ahí si anda Final boss Le mando un saludo Me pareció Ver su like Bestia Me acaban de reventar Ah Final boss Mira Un saludito Al buen Este boss El rey De los guapuchinos Ah que me encanta Como se echa su Su narración Adiós Están bien Bien Killers Están muy llorando Adiós a José Robles Que también Te manda Chaludo Gracias Gracias José Robles Que tal Como estás Te van a decir Hermanos Quiero pariente Oni-chan Ah hijo Aparente Ah hijo Ah hijo Ah hijo Ahí se pasan De verdad Dicen que Tengo acento norteño ¿No? Si de hecho Todos me dicen Que tengo acento norteño Bueno todos aquí En el stream ¿No? Realmente Este Acá en mi rancho Donde estoy Pues no Ay quítense Me están agorrando Ay no me dejaron escapar ¿Por qué no me dejaron escapar Estos amigos? Me encerraron ahí Pues están Ganayones Muéranse Muéranse O sea No me dejaron escapar Híjole de veras Aquí está también Aquí está también Ya llegó ¿De si ya no jugamos De los hambrientos? ¿Pues solo para mostrarlo En días de fuego gratis? Muerto Muerto ¿El qué? ¿El qué dice? Sí Porque ya no jugamos En los hambrientos Digo que Por fe Día de juegos gratis Ah sí Ese fue Por el día Día de juegos gratis Este Mostramos ese juego Que realmente está Muy interesante En cuanto a sus mecánicas De supervivencia Pero si hay que dedicarte Pues De lleno Para poder sobrevivir Mucho Sí Vámonos ya al poblado A ver ya Me enfadé de este mapa He visto gente Que aguanta Mil días Imagínate mil días Mil días En esa cosa No manches Está Es mucho Son muchas horas Si de por ti Diez días Ya se me hace largo La ilusión Imagínate mil días Pero si tienes un mérito No se le quita Pero Ay Que floquera Regalos Regalos Falta más tiempo Mira Que obras Inquebrantables De De Tracul Malísimo Ese ser Del necromante Que por cierto Este ¿Cuánto tiempo Vamos a estar jugando? Porque ya llevamos Dos horas Dos horas Y Yo apenas voy a cumplir La verdad No dice Roberto Canazón La guapa Deos Maravillosa Y hombre De buen porte Ay Mira Que saludote Te aventaron Hermanito Ah Que chulada Era Déjame decirte Que soy Muy fino Y elegante Es más Solo por ese saludo Mijo Mira Ahí te va Mira Nada más Nada más Por ese saludo Que te acabas De aventar O sea Nomás por eso Mira A ver Deja que Por aquí Tenía una De mis reservas Mira Mira Escúchate esto Mira Mira Ay papá Una rica Una rica y refrescante Y deliciosa Agüita de cebada Sin alcohol No tiene alcohol No tiene alcohol No estoy consumiendo Vidas alcohol Aclaro Porque luego aquí Mandan los avisos De stream De que no Que nos han notificado Que se bloqueó El video No Tien No estoy consumiendo alcohol Por favor gente No consuman alcohol Y si lo hacen Háganlo con moderación Ya que denme aviso ¿No? Ya especificé Ya no me tienen Por qué bloquear ¿Verdad? Ni sancionar Se dice José Roles Saca las chives Y un agua de pan Por favor Ese es agua de cebada Agua de cebada Sin alcohol No estoy bebiendo alcohol Guiño Guiño ¿Ok? Ok Ya queda más que claro Que solamente es Un agua Muy delicada Para gente fina Y elegante Por favor Muy fina Y elegante Fina y elegante Ay Haces la noche De veras Fina Y elegante A ver Llevamos casi Bueno Yo tengo aquí El contador El maestro Dos horas Y mira Ya casi estás Armar Ya tienes arma Nomás te hace falta Una pieza Y con eso Ya viste Como te digo Que yo otra vez Anduve haciendo Esta onda Y en dos horas Me alarmé Realmente no Realmente no No requiere Mucho chiste O sea En dos horas Te puedes sacar Las piezas Si Josué La aranda Es para hacer pan Pero siempre y cuando Jueves en tormento 16 Eso si es importantísimo Porque si le bajas De nivel Te empiezan a salir Con menos frecuencia Las cosas Ah ya nos dice Para hacer cebada Si Bien Ya me empecé A levantar En el mapa Isis Jálate Jálate Ahí me alcanzas Con la bandera Voy Que le estoy poniendo Vida a esta Ambrera Que por cierto Aquí salieron Muchas cosas Cochinonas ¿A qué? Mucho cochinero Aquí donde estoy Precisamente De hecho ¿Qué habilidad Tengo aquí? Ah ok Bien Sí Vamos para allá Ahí saqué Mucha cosa Cochinonas No te salieron Ya las agarraste No No me sale nada Como no estaba En el mapa ¿En serio? Si las hablas Para hacer pan Por eso le pongo Agua de pan Estos datos culturales Me gustan Y se agradece La aclaración Porque creo Que el hermanito Pensó otra cosa ¿De qué? ¿Qué? ¿Qué dicen? ¿De qué hablan? Algo que Dijo que Te mando El agua De cebada Porque la cebada Te hace Para hacer pan Porque te dijo Agua de pan Ah sí Sí De hecho La cebada Se hace Para hacer pan Ese señor Que está comentando Ahí Déjame decir Que también Es muy fino Y elegante De refinados gustos Ahora Nada más Me da gusto Que haya Que haya Celebridades Y personajes Así En el stream Otro nivel Mira Otro nivel Subido No sobrevivirás Estoy esperando A que suba un poco Más los paragones Para poder subir De jalón El puntaje Hay un ramal Ah mira Qué chulada Eso Te dice Te estás tomando Unos panes helados Y ricos Sí Así es Es correcto Provechito Es correcto Nomás de puro coraje Porque me agarró El día de descanso Hoy Y tenía rato Que no hacía Que no hacía stream Porque desde el miércoles Que aventamos el noticiero Según yo Iba a aventarme Un stream en la noche Pero sabes que Me ganó el sueño Y luego ya Todo el fin de semana Mucho trabajo Híjole Vieras La buena friega Que me puse La verdad Pesadísimo Pues ahí Para lo que luego Preguntan Oye y el hermano Qué onda que show La verdad es que Puta Me encantaría Crearme Tener todo el tiempo Del mundo Para Hacer stream Diarios A ciertas horas Ya sabes Como la mayoría De streamers Que genial Prestablecidos Sus usuarios Por ejemplo Ya saben A las 6 O a las 7 O a las 8 Saben que es casi Casi seguro Que va a haber stream Pero yo no puedo Darme ese gusto Disculpenme La verdad Lo siento mucho Igual Hago lo que puedo Y me lamento Que a veces Pues esto Es desaparecida Sí Luego Luego Me mandan mensajes Después de Ey ¿Qué onda? ¿Cómo estás? ¿Estás bien? Y digo No siento bien Pero Pues ando Ahí Aquí está La faja ¡Ay! Y el rojo Ahí está El de las esquirlas Y la verdad Sí Puta Luego Mis horaderos Laborales Son muy pesados Pues Entonces Hay días Que me avento De 10 12 horas Pues Y pues bueno En fin Este Es parte De la Pues de la onda ¿No? Ah No se preocupes Totalmente Comprensible Uy Hay que sacar adelante Pues a A uno mismo Y a la familia Mira Aquí está Hay que agarrar Este Importantísimo Agarrar Este Bueno Sí Porque vamos a poder Avanzar Sin sufrirle Ajá De hecho Tienes Los brazales De anemesis Los tengo Pero no los traigo Ah Entonces Déjame agarrar A mí Los pilones Para que me den Este A los gladiadores Mucho cochinero Están soltando Este mapa Me gusta Exactamente Por eso Sale Muchos enemigos Tiene buena Ventidad A mí no me gusta Por precisamente Es el que te decía Donde sale El veneno Del piso Ah Cómo te daña Eso Pero si brutalmente La ciénaga De sangre Uy Sí Mira Esa cosa daña Pero si sabroso Si te quedas Ahí parado Te one shotea Casi casi Pues Tienes Menos de un segundo Para quitarte Sí Sí Si te quedas parado Y pelas O sea Dos segundos Que te quedas ahí Pelas De hecho Sale guardián Mira Ahí está Ahí está El Uy Aquí salieron Un montón Tengo un montón Aquí Aquí está Guardián también Eliminado Todos se me acumularon Aquí Bestia Todo lo que tiré Aquí Todo se me acumularon Aquí Mucha mugre Para tomar Mucha Un ancestral Un amuleto Primigenio Me acaba de salir Un amuleto Primigenio A ver Qué será Vámonos ya Vámonos ya Odio este mapa Odio este mapa Pero con el odio Bueno Sabroso Así De dice Gracias por lo fino Fino soy Fino soy Libre para tomar Fino soy Fino soy Más que un plebe Yo soy Se ven como Los quieren Muchachos Los quieren Y bonitos Coraza de los Páramos Ese es El bárbaro Ese es de los Páramos No me acuerdo Si lo tengo ¿Qué hace ¿Qué hace el de los páramos? Creo que es el El remolino ¿No? Si Si es el remolino ¿Verdad? Aquí es Creo que no lo tengo No me acuerdo La verdad Lo voy a guardar Guárdalo Es Es bueno Puede ser Cochinero Por cierto ¿Basura? Si Un video De videos De raptal No sé Que cosa O sea Cochinero Pues La hueste Sollozante Ya tengo Tenía una De Una de Destreza Pero ahora Ya tengo La 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 que le hace El juego ¿No? Igual de Destreza Tengo una De destreza Y una De inteligencia Entonces Con eso Podemos hacer La construcción De legado De las Pesadillas ¿No? En teoría Si Ya ves Que después Están muy Tope También Tienen Sus Bastantes Aumentos De daño Muy Muy Generosos No salió Nada Bueno No me salió Nada Absolutamente Nada Bueno Ninguna Pieza Del nuevo Set Nos vemos Pronto Es demasiado Caro Un chale No Tampoco Me salió Bueno Vámonos Vamos a seguir Dándole otra Rondita Más de esto Porque ya Quiero quedarme Ese set Para que lo Empiece a jugar Y yo ponerme El otro Para poder Darle Una 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 Fisura Superior No Una Yo creo Que una Una Noventa Así te la vas A poder Aventar Así como Tienes Ese set Sin Problemas Nos dice Ya me voy A Ocupar Pero voy A dejar En el Celular Por si Ya no Cribo Acá Sigo Oyéndolos Ah Estos son Fanes De corazón De verdad Gracias Chicos Mucho 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 Si Si Ustedes Váyanse Y tómense Su tiempo Descansen Ahí No se No se No se Mortifiquen Por O ya Saben Aquí Por la Banda Mira Hasta que Por mi Subió Nivel Mira Cada Veinte Niveles Mira Suto Una Si Ya sabes Que después Del nivel Ochocientos Ya Tu Subida De niveles Pero Si Lentísima No Después Del ochocientos De Paragon Tuve Este nivel Pero Si Lentísima Si A paso De Tortuga ¿Quieres algo Más? Estoy viendo Como Caen Y caen Coja Bueno Me hace Todo lo que revientas Mira Aquí está El pilón Aquí está El pilón Aguas Porque ahí salieron Elites Vámonos Reventado No duraron Nada Bueno Yo menos Salió 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 El nemesis ¿No? Si Salió El nemesis No sé Pero parece Que cada vez Que me matan Otra No O sea A mí También Me han estado Guachoteando Gacho Oye ¿De dónde salen Estas Clamas? Ni aquiera Me da chance De ver Cómo Van a pegar ¿No te ha salido El casco De este set O no te lo quieres poner? El casco Es que estoy esperando Que caiga una copia Del que traigo Para meter Pero no No lo necesitas Mételo a cubo ese Y ponte el casco Por eso Necesito una copia Para meterle a cubo Porque no No tengo ¿Quieres algo más? ¿Por qué le hiciste un hijo? No pues No es por tenerle ahí ¿Los coleccionas? Sí Algunos sí Pero es raro Pero es que casi no caen ¿En serio? ¿Ese carro no me cae? Estoy esperando Casi no cae Cae muy poco Me siento más fuerte Vese 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 Muerte 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 También les cuento Chicos Que ahí ando Trabajando En una remasterización Del Exxen 2 El Eletic He querido Pero lamentablemente Su código fuente No es público Así que no se puede hacer Mucho por el pobre juego Pero lamentablemente Es el Exxen 2 Sí Así como Lo es Un equipo Con el skin Mejoraron Gracias a La liberación Del código fuente El Guardiario Puta Se guanchotearon ¿No? Otra vez Ahí viene Ahí viene Ahí viene Ahí viene Ahí viene Ahí está Ahí está Ahí está Muerto 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 Ahí está Puta Qué buena chacaliza Le metimos El Tretillo es fácil A ver Le quito Ajá Mira aquí por ejemplo Creo que soltaron Algunas piezas A ver Puta Mapas de lanzadores Cómo los odio Los que tengan morteros Siempre me han quedado Uy si los morteros Los morteros Y los que Y las lagartijas Esas que cuando las matas Dejan veneno Puta Qué empadosísimos Esos men Mira Este men Con el El escudo Con el escudo De absorción No le haces absolutamente nada De verdad Llega bien picudo Matándote Pues obviamente Te va a matar Pero llega picudísimo El men Como sabe que no Le vas a matar Ya cuando se queden Solo si se ponen A correr Veste 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 No siquiera Me da tiempo De hacer el salto Veste 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 Ahí está Ahí está el men Ahí está el men Ahí está el elite Ahí viene el elite Muerto 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 Ahí está Me saca de quicio Sale Rainy No te da tiempo De esquivarlo No sale un preaviso Ni nada ¿Cuánto? Ah Todavía tengo opción para meter más Más ítems Este mapa está Pero si enorme ¿No? Es que es de un Tiene varias secciones Sí Está pero si gigante O sea Y eso que nos quedamos Nos pasamos No completamos la primera sección Nos la brincamos Varios partes Bueno al menos Yo me brinqué Varios partes Sí Sí es normal Porque está gigantesco Este lugar Me vuelvo más temible Mira por ejemplo Aquí hay grupo de elite ¿Ya lo reventaste? Vámonos ya Vámonos ya Ya me enfado este mapa Adiós Adiós Voy a ver si al final Hay campeones Tiene que ser el tener A ver Aquí no me dieron nada Pero no Esto no sirve Mira Ya me salió la pieza Del chaleco Ya para que tengas El set completo Me salieron campeones Aquí Tres segundos No ya se va a cerrar eso Un segundo Adiós Falta más tiempo Bueno pues ya que Ya este Tienes el set Ahora si que ya Ya tendrás el set Los pantalones Yo los tengo Solo los pantalones Botas A ver un segundo Vamos a eliminar Cosas que no sirven Sí de hecho A ver Vamos a reparar Primeramente La armadura A ver Guantes Espléndidos Y el arco De creder De mis favoritos No salió perfecto Pero Está muy sable Mucho Muy sable Ten ahí te va Ahí está Nada más para que Lo crafte esto Y ya este Tengas el Pues ya con eso Tendrás el set completo Máscara del carnaval ardiente ¿Es del médico fruto O es la imaginación? No Es del Del necromante Del nuevo set Lo del carnaval Es del Del nuevo set Ah Que churro Ah pues lo vamos a guardar Es el carnaval ardiente El nuevo set Pues ya Ármate Ármate El set Ok A ver Vamos a Primero Tengo que sacar Una favorece A los valientes Conterías aquí Sí Ármatelo Y ahorita Ves este Mi construcción Como la tengo Y las habilidades También las ves ahí De mi De mi De mi personaje Para que veas este Como 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 armarla Y ahorita nos metemos Una fallita Este Voy a tirar el agua Ahorita regreso Adelante Adelante Y mientras aquí Me quedo con los chicos No sé Si quieren hablar de algo Hacer una preguntilla Lo que gusten Los atendemos Con cariño Sí 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 Tú ahí Entra Ternos No Ahorita Regreso Voy a A medio Tira De la Agüita Vuelve a Conectar El mando Mira No sé Por qué Siempre me Sale Que tenga Que Conectar El mando No sé Algún error Será Ah Cuánto Regalo Vamos A Cobrarlos A ver Qué cayó No le Importa Ahorita Vamos a hacer La premiación A ver Se me desconectó El mando Pero ya Se supone Que ahí debe De De funcionar Ahí debe De funcionar Perfectamente A ver Ahí está Cosa Que siempre Siempre Como que Se desincroniza Se desincroniza ¿Pero por qué? No sé A ver Ahorita veo A ver Se supone que ahí está Otra vez la sincroniza Ahí está Se supone que ya Ahí está Ya 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 volvió Ya volvió Bien Este regreso rápido Voy a tirar el agua No regreso Ahí intentan los plebes Mientras este ve armando el set Y este Y ve copiándome las habilidades Para que ahorita En dos, tres minutos Ya esté listo No No pasa nada A ver Vamos a Vamos a Combustir objetos De conjunto Que la canción Una vez Vamos a intentar Tengo Vamos a probar Vamos a probar Con este Chale No quiere salir A ver Otra vez Sacar las botas A como caiga Nada mal Nada mal Hasta que salga Lo que creer Son las botas Ay no De verdad Es que Es Desesperante Esto Bien 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 Ya regresé Ya regresé ¿Qué show? ¿Cómo vas? Todavía no cae ¿Qué pasó? Sigo transformando Y no cae ¿Qué? ¿En qué te quedaste? Estoy transformando Y no cae Ah Ok ¿Qué es lo que te falta? El casco No 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 te faltaba el casco Las botas Las mugrosas Botas ¿No? Sí Nada más no caen A ver Déjame ir tanto Luego estas botas Se ponen puras De que salga No Se está poniendo picudo No 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 quiere caer Nada más no Estamos tratando de convertir Los objetos A un punto Vamos a meterle aquí Yo creo que un A ver Vamos a usar este Un Un obsequio Sí Tengo muchos Funcionar Nada más no quiere No quiere Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Bien Tengo daño De 833 mil A ver Vamos a meterle Esto A ver Ahí Y ahora sí Vamos a meterle Una gema A ver si Si me da más Más daño Que yo creo que sí Porque me va a dar Este más Puta Ya Ya el millón Bien Excelente Un millón de daño Ya es bastante elevado Muy elevado De hecho Está cayendo todo Menos la pizza Que quiero A ver Si quieres Échamelo a mí Y ya yo Probo suerte A ver si me la da Más rápido Ay Dios Al menos Ya me salió Un casco Mejor Así que Voy a usar El casco Peor Sí Acuérdate De buscar Este Reducción De Daño Diaria Y este Pero principalmente La recuperación Con que tengas Este Más del 35% Para que tengas Siempre la bendita La bendita Activa Y ya lo demás Pues daño diaria No Ahí Sería bueno Y Y a la idea Del cazador Le metes daño De flecha Famélica Igual este A los A los pantalones También Y me parece Que Le puedes meter Daño Flecha dispersa De hecho Este Este no sé Por qué No le he toqueteado A ver Las botas No sé por qué No las he toqueteado A ver Esto Esto no me sirve Velocidad De ataque Disparo Múltiple Acribillar Flecha elemental Flecha dispersa Empalachacra Creo que esto Lo vamos a meter Por velocidad De movimiento Si Esto De este Daño De flecha dispersa No me sirve Absolutamente De nada Más 11 De velocidad De movimiento Si Está muy bueno Ya Bueno Ya salió La bota Pero Ah Salió Medio Horrorosa No importa A ver si te dan más Vamos a aventarnos Este Unas 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 Fisuras Superiores A ver Que tal ¿Qué tal nos va? Segundo No me vamos a guardar Esto El petín Ajá José Frank Castellum Le gusta el Steam Gracias Gracias por ese like Gracias Gracias Aquí andamos Este aventarnos El Steam Ya por fin Después de dos horitas No Dos horas y media Salieron todas las piezas Del nuevo set Más o menos Si tienes más suerte Pues O si vas con más amigos Pues puede que te caigan Más rápido ¿No? Entonces Este Pues más o menos El promedio Es como de dos horas Para que te salgan A las piezas Que debería de ser Dice Ya duermas hermano No Todavía temprano Tenía rato que no te pasabas José Frank De hecho Tenía rato que no te veía Por acá Así es Un niño Muy desaparecido Si Que bueno verte Que bueno verte Bien Ya te Ya te cambiaste todo ¿No? ¿Verdad? A ver Estamos guardando Algunas cosas Porque además Tengo que toquetear Lo que cabe No puedo dejar así Tampoco gacho Ay a ver Si Estamos ya Ya llevamos un ratito aquí La masacre con el chamuco ¿No? El chamuco 3 El juego de chamuco 3 Te acuerdas ¿No? Que decían así Cuando eras niño ¿No? Te va a llevar el chamuco A ver Ok El petón Parece estar En orden Ya sabes Jalando el ganso Digo en la trabajación ¿Estamos igual? Saludos José Frank ¿Cómo estás? Que gusto De verdad Que gusto Verte de nuevo También Igual me la pasé En la trabajación El fin de semana Vamos a quitar la armada Y poner resistencia A todos Sí Importante resistencia A todos los elementos Ahí Igual este Le vas a meter este Gemas de las De las De los diamantes Para que te dé más resistencia A los elementos Porque sí Te digo Está sumamente Blandita Esta cosa Y no A la primera Te van a Wenshotear Gracias por compartir El stream Estimado Gracias Gracias No me salió resistencia Me falta Al menos Necesito materiales ¿Qué materiales Necesitas? Amarillos Para poder Toquetear el casco Y obtener El crítico Pero ¿Del que está El velado? Sí Ah Qué desastre Qué engorroso Bueno Ahorita Lo Lo checas El chiste Es que Ya tienes El set ¿No? Realmente Está 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 Muy O sea Ahorita Vas a ver Qué onda Y Ya más o menos Lo va a ir Lo va a ir Viendo O sea Ah Gracias por esa Compartida Ahí está Mira Ya vi Que te estás Cambiando Todo Nada más Te hace falta ¿Sabes qué? El Amuleto El amuleto Tiene que ser El del sabor Del tiempo Sí o sí Deja Deja a ver Deja a ver Si me lo da Esta changa Este es Sí o sí El sabor Del tiempo Estrella De Ascarant Evita Todo el daño De fuego Y te cura Por Ah Mira Vamos a ver Si lo podemos Este Mejorar Objeto Raro A ver Tengo bien Poquitas Cosas Bueno A ver Sí A ver Sí A ver Si me lo da De Químico Tengo Uno Pero con El Con el Seguidor Te digo En Brujo De Braxo A ver Vamos a ver Si nos lo da Aquí Ojo De Ethic No En Brujo Otra Vez Ascensión De A ver Vital De No Sé Que No A ver Ese es el Último A ver Me lo da No 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 Lo dio Sabes A ver Si ahorita Sale No Me lo quiso Dar Y lo Intente Y no Me lo quiso Dar Esta cochinada Vamos Igual Unas Pequeñas Compartiditas Y donde andan Todos Dice No hay nadie Comentando No Está todo Muy tranquilo Es que Este juego Está Como que No Le gusta Mucha banda Puede ser Es un juego Que no 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 Que todo El mundo Le gusta Entonces Tiene su chiste Está bien Para los que les gusta Este tipo de onda Pero no No es para todo Público Pregunta ¿Por qué Tengo que llevar Dos ¿Dos qué? ¿Por qué Debo de llevar Dos proyectas? Porque una Te va a hacer Que te recupere Bendicta Y la otra Va a hacer Que tus proyectiles De acribillar Perforen No me haría falta Entonces Porque la aurora Ya la tengo En el cubo En el cubo Vas a llevar La novena Aljaba De Siri Que es Flecha Famélica Perfora Y también Inflige 600% Más de daño ¿Cuál En el cubo ¿Cuál hay que extraer? Tienes que llevarte La novena Aljaba De Siri ¿No has visto Mi construcción? ¿No? ¿Verdad? Es que estoy viviendo Otra Pero a ver Deja Con la Aljaba De aquí Porque yo la tengo La novena Aljaba De Siri Te la tienes que poner En el cubo Tienes que ponerte El tocafondos Y el anillo Elusivo ¿Tocafondos? Sí Tocafondos Que era precisamente El que te dije Hace rato Que si lo tenía El anillo ¿Cuál? El anillo elusivo Para que recibas 60% menos De daño Cuando activas El poder sombrío O la cortina De humo O acrobacia Que es con lo que Vas a estar De alguna manera Huyendo ¿No? Por así decirlo Yo te entiendo Pero aquí ando Es más ¿De qué trata? Yo ando a un Jugando Skyrim Uh Skyrim ¿Te acuerdas De ese juego? ¿Cómo pegó? Muy largo Y le sigue gustando A la gente Por mucho Sí ¿Tienes la aljaba de Siri? Ajá La novena aljaba de Siri El tocafondos En la armadura Y en los anillos El anillo elusivo Igual puedes llevar De convención De los elementos Cualquiera de los dos Pero yo le voy más Al anillo elusivo Porque me da Este Me da más tanqueo Pues El 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 convención De los elementos Te va a dar daño Pero únicamente Cuando entre El 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 daño de frío Que es lo de flecha famélica Y pues esperarse ¿Qué? 12 segundos A que entre Para que nomás Te dure 4 segundos O sea No No, no, no Prefiero más tanqueo Porque te digo Va blandito Esto de blanditito Ok Ya entra eso Y el anillo ¿Cuál es que te queda? El anillo elusivo El anillo elusivo El anillo elusivo Anillo elusivo No lo tengo ¿No lo tienes en el cubo? No, no lo tengo Déjame ver si Tengo por aquí uno No creo Pero ve Ah, me hubieras dicho Acabo de despedazar uno Ya ni modo No, de hecho aquí está Mira Te lo voy a dar Aquí lo tengo Mira, esta suerte tienes No lo despedacé O sea, hay que quemarlo ¿No? O sea, para el cubo Sí, lo tienes que extraer al cubo Sí, lo tienes que extraer al cubo Uy, super venga En el cubo lo tienes que llevar Para que funcione la La, 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 la La bilbo O sea, para que te dé tanqueo Igual puedes llevarte convención De los elementos Para dar más daño Pero el daño Únicamente va a ser Cuando entre el frío Porque es la runa Que vas a llevar Con la flecha famélica Pues Pero Es muy bueno el anillo Muy, muy, muy bueno Sí, es muy bueno Es más lástima Que te va a tener que quemar Sí Y los anillos que se llevan Son los unos que llevo ahorita ¿No? Sí Foco y moderación Sí Eh ¿Ya armaste el mono? A ver Déjame ver Nanananana Nomás te hace falta Ventajes de claridad Ah, moderación Ah, da, da No, pues ya La, la, la ira De la Ah, que no tienes para Coquetear el personaje Ah Bueno, no importa Ahorita que salgan más materiales Lo, lo, lo toqueteas Ay, cabrón Oh, David Cuadros Es un nuevo seguidor En Panchito Megamana Ah, qué chulada Mira, ahí está bailándose El cumbión El Panchito Para que vean que también Están las notificaciones Del Panchito, eh Nuevos seguidores Gracias por ese like Mira Bajada Bajada de cuadros Ahí Está bajando 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 Subiendo Volvemos a restablecernos Ok Hay muchas Muchos Muchos piques Muchas caídas ¿No? Ok, entonces A ver Ya me puse La de escribillar Le disparo No me lo voy a dejar El saltito Lo voy a dejar Y luego lo voy a dejar La transformación De odio Ahí la voy a dejar La transformación La transformación De vindicta Yo la llevo con corazón Atroz Que me va a reducir El daño Yo en este caso Hay dos opciones Tienes que llevar De sí o sí La espiral de cuchillas Con armadura afilada Esa es sí o sí Porque te va a dar tanqueo El acribillar ¿Cómo, cómo? O sea La espiral de cuchillas Es que Ve mi Es que esta ya no usa Sí, ya vi que ya no usa la Ajá ¿Cuál dices? La espiral de cuchillas Armadura afilada La tienes que llevar Con armadura afilada Sí El acribillar ¿El de frío? Yo lo llevo No El acribillar Yo lo llevo Con la sombra Trashumante O sea Acribillar no va a hacer daño Lo que va a hacer daño Va a ser la flecha famélica Es lo que va a hacer daño Realmente Pero cuando usas acribillar Se lanza flecha famélica ¿Me explico? Porque flecha famélica Es tu Tu habilidad principal O sea Vesta y solita se avienta Exactamente O sea Tú primero Primero antes que nada Vas a llenarte Tus 20 cargas Con flecha famélica Vas a disparar flechas famélicas Hasta conseguir tus 20 cargas Una vez que tengas Tus 20 cargas Empiezas a aventar Acribillar 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 Y de vez en cuando Vas a aventar esa también Para seguir manteniendo Arriba Por lo menos Mínimo mínimo De 17 cargas ¿Me explico? O sea Más de 17 segundos ¿Ya hiciste eso? Por ejemplo Calalo Lo das así Das acribillar Te mueves Te mueves Te mueves Te mueves Y lanzas Y lanzas esto otra vez Para que otra vez Empiezas ¿Tienes la de perforar Al 50%? ¿O la de hielo? Tienes que llevar En flecha famélica La runa de flecha Insaciable Que cada perforación Consecutiva Incrementa el daño Un 70% Ah está bien Ajá Perfecto En compañero En compañero Yo llevo el murciélago Para que me dé odio Otra opción Es el jabalí O es el lobo Si quieres más daño El lobo está bien Para que te dé daño Yo llevo el murciélago Porque esta cosa Chupa Chupa Mientras que no le pegues A nada O sea Si no hay enemigos O sea Te chupa el odio Pero si es una aspiradora De chupar odio Se te acaba De volada Por eso yo llevo El murciélago Para subirme El odio Pues Está bien Todo listo Pues vámonos Aquí Por ejemplo Tú tienes Tú tienes La runa De escaparla De acrobacia ¿No? Pues si Es buena Ajá Yo llevo La de poder sombrío Para que me dé Más tanqueo Pero igual O sea Calalo ¿Ya te cambiaste Las pasivas también? Todo Realmente Me dejé El dano De hielo Habilidad principal Con cuánto De odio Arquería Y emboscada Hace más daño Puro daño Arquería No Bueno Ahí Yo con las habilidades Me quedé Con trampas Paralizantes Trampas Paralizantes Y sacrificar Al débil ¿Por qué? Porque llevo La gema De azote Llevo Llevo la gema De azote Del cautivo Con eso Acuérdate Que los Estuneas O sea Les metes El estado Que debilita El control Que es El de Movimiento ¿No? Entonces Con eso Consigo el buff Después Me metí El de discernimiento Para la pasiva Pues de supervivencia ¿No? Para que no me Fuerte del cautivo Ajá Y es importantísimo En este C Llevarte fuerza De la simpleza La gema De fuerza De la simpleza Es importantísima Es la principal Fuerza De la simpleza Deja Quito La del casco Porque en realidad Ya no sirve No Si Déjate 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 El diamante Del casco El diamante Del casco Te sirve Porque te va A reducir La sabiduría Acuérdate Que tienes que tener La de Que tiene Forma de ojo Ah A ver Déjame ver Que anillo Tienes A ver Tienes cautivo El afligido La del afligido Está bien Yo en vez Del afligido Puse Puse La de La del cautivo Tienes que llevar La de fuerza De la simpleza Fuerza Fuerza De la simpleza Se llama Porque te aumenta El daño De tus habilidades Habilidades principales Y la habilidad principal Que con las retagas Pues es obviamente La flecha famélica Y es la que recibe Todo el buff Del daño Es con la que vas A matar Y voy a quitar El foco Y voy a poner La otra La de la prestigia Aunque no la veo Y también Y también si o si Tienes que llevarte La de Tienes que llevarte La gema De taigug 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 Si Te la tienes que llevar Porque Acribillar Es una habilidad canalizada Y cada vez Que usas La habilidad canalizada Te sube El daño Y es acumulativo Diez veces Está bien Estoy esperando ¿Qué vas a hacer? Primero antes de acribillar Vas a llenarte Tus cargas Tus cargas Con flecha famélica Ya que tengas las cargas Te mueves Si Vamos en la pistura Vamos a aventarnos La 90 Bien Vamos a mostrar Un poco El resultado De toda esta locura Te metiste Te metiste La gema ¿Qué es? Pues lo que pongo No tengo todo Pero vamos Ya No, si Con eso vas bien Ya Con eso Eso está bien Acuérdate Siempre activar Este El 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 Poder sombrío Bueno En tu caso La acrobacia Y siempre Siempre Mantener activo La vindicta Y también El espiral de cuchillas Cada vez que lo tengas Para que te dé tanqueo Te quedas atrás Como ves Acuérdate de llenar Tus barretas Con las 20 acumulaciones También Falta más tiempo Me vuelvo más temible La oscuridad A puerta Pequita de imagino Ganadores A ver Yo voy atrás de ti Y revientalos No pues Es que si los estás Reventando A ver Revientalos Revientalos Todavía no Me chocan Los morteros Necesito auxilio Yo ando con este men Enfadoso Mira a esta elite Se me puede Puro mortero 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 Procura aventarle La espiral de cuchillas Cada vez que estés cerca De estos men Para que lo relentices Más pues Ahí está Reventado Este men Hasta que Hasta que Se reventó No manches Si les baja Bastante No pues Si les bajas Necesito Pura Me saca De que Hice el Piso de juego Que tienen Complicado Y que aquí Sigo teniendo Unos Si Y yo tengo Un elite Híjole Si hice Ese papel Con ganas Si Siempre Tienes que Pero no tengo El daño Que tu tienes Yo no me tengo 400 mil Porque me faltan Gemas En las armas En las armas Si Igual este Ya sabes Siempre Siempre tienes que usar Este El 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 acrobacia Para que te de El buffo De la armadura Yo me pongo El poder sombrío Para que no Me Para no No brincar Por el escenario Para mantener Control Sobre el personaje Pero Pero ya Es de gustos ¿No? Ya me quedé bien A tres Ahí está Reventado Vámonos 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 Me mataron Luego Luego No No Reventé Un elite Que Empadosísimo Me Chocan El contador De tiempo ¿Cuál contador De tiempo? El de revivir Que le cuesta Que te lo descuenten Directamente Al tiempo De la Físima Me está Tanto Tiempo Esperando A levantar A Estos rayos Arcanos A ver Empadosísimos Veinte segundos Qué Perdedera De tiempo Tío Nada Les cuesta Permitir Revivir Inmediato Y que descuenten Directamente Del tiempo Eso sí Es molesto Estar esperando Tanto Me vuelvo Más temible A ver Véste 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 Tratando Un ratito Más Porque ya Estuve Un buen Rato El hermano Ya que lleva Acá Que es Por A Estamos en Una Misura Nivel Noventa Pues O sea Ya es Un nivel Más o Menos Descendí No es así como que ya estamos superando el Tormento 16, de hecho, en esta fisura. Me chocas que tengan la habilidad del escudo. Sí. Aquí está la doncella esta, que es la que nos están enfateando. Y se pone escudo nuevamente. Muerte, 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 ahí está. Adiós, está que enfadosa esta amiga. Necesito las quemas, yo sí, porque no está haciendo el daño que necesito. Y aún no muy bajo. Pero algo es algo. No, así como estás, mira, ahorita hacemos una fisura normal y así como estás, vas a despedazar todo, ¿eh? Ah, sí, ya lo sé. Estamos hablando que un Tormento 16 te lo vas a aventar fácil, sin problema, hasta porque es una fisura 75. Eso ya es un chupa odio esto, se nota. Sí, 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 mientras que no le pegas a nadie, te va a absorber, te va a acabar el odio. Por eso es que... Por eso yo me pongo el compañero murciélago, pues, para que me regenere un poquito de odio si es que estoy bajo, pues. Bestia, ahí me saltó la pasiva, mira, de supervivencia. Bestia... Falta más tiempo. Necesito curarme. Todavía no. Bestia, 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 Bestia. Ah, se está huyendo. Me choca a estos monos que se teletransportan. Ya casi le va a matar y me ganan. Ahí está. Veinte segundos para revivir. Ah, que desquiciante. Mira, mira, aquí hay que... Hay que jugar un poquito con este amigo, a ver. Pues ya voy porque estoy súper nervioso. Ahí casi, casi me vuelve a brincar la pasiva. De hecho, no, no, no me salvé. Estoy jugando todavía con este men, eh. Un empadonísimo que salió este amigo. Ni bien me parecía, Dios. No, si yo también me he estado aquí, este... Dándole... No le he podido matar, eh. Se está poniendo bastante duro, pues, o sea. Mira, mira, todavía le sigo dando, le sigo dando, pues. Y nomás lo estoy así toreando, lo estoy toreando. A ver si te puedo ayudar, que son los golpes. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Ya va a caer, ya va a caer. Ahí está, cayó. 5 minutos, 6 minutos. Bastante buen tiempo, eh. Como para una 90, pues. Es exagerado este. Juega el cuphead hermano A ver que tal man puedes Ya lo pasamos aquí en el canal De hecho ya hace como una semana Lo pasamos Si ya tiene rato Tu tienes a la presteza no? No No necesitas presteza El gorro de la presteza no lo usas? No Ya te dije Isis Estoy usando el tauguk La fuerza de la simpleza Y aquí tienes dos opciones Azote del cautivo O azote del afligido Yo le voy más azote del cautivo Por si te acercas Les causas más daño Haz de cuenta que les pasas por un lado Y les pegas el daño masivo También si vas muy muy blandita Puedes usar alteración esotérica Eso si vas blandititita pues Osea Estamos hablando que Que eres de papel Osea si Completamente No dieron nada bueno Nada nada Que te falta dices tu El amuleto El amuleto va a ser muy 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 importante Para que te duren el doble Los Los Soy más fuerte Vamos a abrir una normal Para que la veas Como vas a hacer pedazos Isis con esto Que te han de Que te Pilatas Que te puede Esta Que te ¡Ajá! Bien. Bien, 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 bien. ¿Te salieron buenas cosas? ¿Sigues por ahí, Isis? Repetido de objetos que tenías, ¿qué programas? Sí, métete la fisura y empieza a despedazar ahí. Vas a ver que te los vas a llevar, pues a pesar de eso que tengas ahí poco nivel, los vas a hacer pedazos. Realmente, yo tenía hace rato, creo que 600, 600 mil de daños ahí, hacía pedazos del Tormento 16. Si te creo, se nota luego, ¿no? Esa cosa es, te digo, está muy up, pues, es un cochinero. Está muy, muy, muy elevada. A ver, ahora sí, ya que voy a donde estás. Ahí voy. Ya estás despedazando, sí, ya estás despedazando, pues, o sea. Es que tengo que acostumbrarme a lo del poder sombrío. Ese poder sombrío únicamente lo vas a activar cuando, cuando, para, para meterte, este, supervivencia, pues, o sea, para meterte tanqueo. Lo que sí es importantísimo meter es el espiral de cuchillas siempre, siempre, siempre. Y siempre tener, eh, procurar tener arriba de 17 cargas de, 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 de daño, pues, para que te dé, para que te dé el buffo. No sé. Pero así como vas, o sea, llegas, pues, ¿qué onda? Mira, te pasas por aquí, ta, 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 ta. Todavía no. Y despedazas todo lo que, todo lo que esté cerca, pues. No sobrevivirás a eso. Estoy esperando. Sí, se nota que es una trampa viviente. Pero todavía tengo que medir las distancias por dónde voy y qué es lo que me va a explotar en la cara. Sí. Eso sí, o sea, también tienes que estar, este, trucha, pues, a dónde te estás yendo. Porque esta cosa es como, es como, es como, es como, como, como un, un trompo, pues. O sea, realmente, a donde vayas, casi, casi el personaje se va a mover solo, pues. Entonces tienes que mantener mucho control sobre el personaje. Por eso es que yo no uso la acrobacia. Más bien uso el poder sombrío para mantener ese control. No, pues ya me dejaste bien atrás. Me ha pasado que subí el, lo que es el, a nivel de la gema. Porque así como estás, están bien débiles. Sí, en, en la tienes a nivel veintis. Ese taugut sí lo tienes que subir y la fuerza de la simpleza también. Esas son las dos, las dos, las dos más importantes que tienes que subir. Pégale, pégale, pégale. O sea, de que los mata, los matas, pues. O sea, no hay problema. Falta más tiempo. Mira, si estás, estás, estás despedazando, pues. A cualquiera que se te cruce ahí, los, los despedazas. Y estamos hablando que tienes cuatrocientos mil de daño, pues. ¿Por qué no tengo las gemas de daño? Pero todos los están despedazando, pues, ¿me explico? O sea, mira, ahí te metiste y pum, ya los, ya los mataste a todos. Mira, despedazado. Y tienes cuatrocientos mil de daño, insist. Imagínate, o sea, qué, 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 qué tan, qué tan, qué tan up está esta cosa. Demasiado. O sea, están llegando a la fisura superior ciento cincuenta. Tranquilamente. En solitario. Cuando anteriormente te las aventabas, este, en, en equipo. Y un equipo preparado, eh. Y se nota, está un poco debilón ahorita, pero. Estoy esperando. Y se diga. Estoy herida. Falta más tiempo. Es cuestión de acostumbrarte, eh. Está facilísima de jugar, eh. Muy, muy fácil, pues, o sea. Sí, pero es igual de activa que la del necroman. Así de simple. Sí. Únicamente mantener siempre activo el, el, la vindicta. O sea, espiral de cuchillas. Y el poder de las sombras. Y el poder de las sombras, no todo el tiempo, eh. Únicamente en dado caso de que, de que veas que se te acerca un grupo de élite o algo, lo activas. Es más, era con decirte que puedes pasarte la fisura sin ni siquiera aventarte la cribillar. Con amas, con pura flecha famélica los matas. O sea, no necesitas ni siquiera acribillar. Se supone, pero sí cuesta lógica. Ah, nomas apareció y lo hiciste pedazos. Y se murió. Sí, está rota con ganas. Demasiado. 9 personas normales. No, no, no. Está muy, muy troncho esto. Sí, está bastante bueno, te digo. A ver si no la anerfea como el mundunugo, ¿no? Ah, la van a anerfear, no lo dudo. Está demasiado buena. No, ya me imagino lo fácil que es parmear con esta corta, ¿eh? Sí. Ok, de hecho, esta piedra de Jordan la vamos a guardar por ti. Ya te vi que andas haciendo pedazos todo, ¿no? Pues todo mundo se muere. Ah, es que sí hay que aprender a medir tu mitad. Cómo pegar. Cómo moverte, porque la verdad sí está un poco de loco. Sí, tienes que aprender a moverte, eso sí. Tienes que aprender a controlar el personaje, pues. Pero es cosa de práctica, pues. Tú eres viciosa en esto, y vas a saber manejarlo rápido. Mira, aquí hay un grupo de élite. No, y los legendarios caen por montones cuando fuera cualquier cosa. Sí, caen legendarios, legendarios, legendarios. Vamos a acabar este pijito. Todavía no. O sea, me falta todo, yo no estoy matando a consumir cualquier cosa. Ahora imagínate cuando empiezas a encontrar mejores cosas. Me tenga bien los apicos empezando con esto. Ah, es una grosería en todos los niveles. Así de grosería andaba el Mununungu cuando lo sacaron. Puta, me tocó jugarlo, no manches, llegabas y despedazabas todo. Sí, te imagino, eh. Te imagino porque, digo, tengo el daño bajísimo y puedes consumir cualquier cosa. Sí, sí, como si estuvieras en un Tormento 5 o Tormento 6 acá. Llegas y huanchoteas. Mira, llegamos aquí y huanchoteamos, pues, o sea, nada nos aguanta, nada, nada, nada nos va a aguantar, nada nos va a hacer nada. Eso sí, no dejar que te peguen, porque el que te peguen, ahí sí ya. Sí, eres de papel, digo. Pero, nada más tienes que mantener distancia de los enemigos. Eso sí, cuando te acerques y les pasas por un lado, les vas a aplicar un daño, pero sí buenísimo por la piedra esotérica. Se nota porque no te pasas de corneta. Sí, sí, les pasas por un lado y les haces esto, no, mames, los haces pedazos. ¿Para dónde es la salida de esto? Ah, es para acá. Falta más tiempo. No, todo se muere. Bien, gracias. Todavía no. No, pues sí, el cazador de demonios está roto. Vuelve a ser la clase más rota del juego. De nuevo. Ya habías ido, ¿no? ¿Cuál era el set que lo estaba rompiendo? ¿Te acuerdas? Pues mira, por mucho tiempo se hacía profana. Ajá, después creo que la buffearon, ¿no? La nerfearon. Luego fue el médico brujo. Ajá. No, se pasaron de lanzas. No, y cuando fue el reino público de pruebas, esta cochitosa, esto, esto fue un cochinero, eh. O sea, toda la comunidad, no es un cochinero, no sirve para nada, no esto. Y ahorita que la lanzaron ya oficialmente, no, mami, está rotísima esto. Es una grosería, pues. O sea, haces un daño, haces un daño completamente, ridículamente increíble. O sea, no necesitas meterle daño a la construcción, necesitas meterle defensa, necesitas meterle tanqueo a la construcción para sobrevivir. El único que le tienes que jugar, pero, o sea, de ahí en fuera, está grosera. Demasiado. ¿Cuánto no? ¿Qué no? Há resentía hacerle tiros para alejar. Vamos a desguazar. Y ahorita no te mataron, ¿eh? En esta, ¿o sí? Ah, sí, estuve a morir, muere, pero mucho. Ah, ok, bueno. A ver. Déjame ver si me dan el amuleto, que es el sabor del tiempo. No, no me lo dio. Vamos a entregar regalitos. ¿Cómo caen? Es un buen de regalo. Ah, mira, regalo, regalo. A ver. A ver, vamos a ver si... A ver, a ver, a ver si nos cae un amuleto bueno. No, este no. Este tampoco. No, no cayó nada bueno. Bueno. Vamos a aventarnos una 80 para que veas. Porque ahorita el Tormento 16... Bueno, una 75, que es Tormento 16, ¿no? Una 75. ¿Estás lista? Seguntín, seguntín. Voy a utilizar... Déjame ver cómo está esta cosa. Ah. ¿Cuál es? Ayúden. 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 Al kokassí, cer��. Y voy a colocar el espárago. No puedo comprarlo. Es demasiado caro. Bien, ya puse los paragones. Ok, va. Entonces ya está lista. Pues vamos. Y con eso cerramos la emisión de hoy. Sí, vamos a... ¿Me recomiendas el libro 3? Sí, totalmente. Si te gusta mucho lo que es el rol, el looteo... La saga de RPG de acción vista isométrica... Sí, sí te la recomiendo. La historia está pasable. Y el endgame, aunque puede sentirse ligeramente repetitivo... Es adictivo. Muy adictivo. Antes de que avances, acuérdate de llenar tus cargas. Tus cargas. Antes de avanzar, antes de empezar el nivel... Las cargas tienes que llenarlas. Así sí sé. Porque si llegas así aventando acrobacia... También eres una... Una hoja de papel. No vas a hacer el daño que se supone que tienes que hacer. Ahora tengo más... Las cargas, las cargas, las cargas. Pues ahorita que te vi luego, luego avanzando así sin nada... Dije, no, te van a tronar. Y sí, te reventaron. Pues se me olvidó por completo. Tienes que empezar con las cargas. Primero usar las cargas. Y de ahí afuera ya acribillar. Vámonos. Falta más tiempo. Avánzale, avánzale. Estoy esperando. ¿Qué indiscriminado es esto, Edgar? No, y ya que tengas el collar del sabor del tiempo. Te van a durar un minuto los efectos de los pilares. Imagínate un minuto con el ataque de los rayos. No sé si funciona con los rayos. Claro que sí. Un minuto con ataques de los rayos. Yo te digo, porque cada vez que me sale uno, un minuto. Y un minuto igual a eso de las habilidades. Y un minuto, todo un minuto. Un minuto el escudo, todo un minuto. O sea, imagínate qué tan roto está. Si de por sí haces un montón de daño. Imagínate un minuto el cochino escudo. O los rayos, todo un minuto. O sea, haces pedazos, todo un minuto. Y sí. No sobrevivirás a eso. Puta, qué feo un mapa este. A mí me gusta porque está chiquito. Nos pregunta usted si entraste al mapa secreto. Uuuh, ya. De hecho, hicimos un stream dedicado a todas las curiosidades del diablo 3. De hecho. Sí, cuando fue el aniversario, ¿no? ¿Te acuerdas que hicimos todo lo de la caída de Tristán, no? No, existe. Yo jugué el 2 hace como 15 años. Me gustó bastante. Recuerdo cuando se han ido en el 3. Se me gustó ahí, pero se tardaron un buen empacado. Y qué bueno que no compraste de salida, ¿eh? Porque te hubieras decepcionado, cañón. Cuando salió, estaba mal el juego. Como no tienes idea. Y te lo decimos en serio. Muy, muy en serio. Ahí está Isis. Mira, un minuto los rayitos. Qué trampa es esto, de verdad. Mira, rayitos. ¿Ya viste? Ay, toda la barra de ufos. Cómo se llena, ¿eh? Un minuto de amplio incremento de daño. Un minuto de eso, Isis. O sea, está horrible eso. O sea, grotesco. Un minuto de incremento de daño con eso. Es una grosería, Isis. Tú sabes que es una grosería. No entiendo, Sergio. Está muy rota esta clase, ¿no? Pues es que de nuevo es que acaba de salir. Ahí está. Rotísimo. No puedo cargar nada más. De hecho, ya ni puedo subir nada. Pero no cierres la fisura. Tengo que canjear unas cosas. Pero sí estás en lo correcto. Está rota con ganas. Revientas todo como si fuera mantequilla. Pero es así. Tú también eres de papel. Súper de papel. Las famosas construcciones de cañón de cristal. Sí. Ah, exactamente. Nada más tenía que cambiar de lugar los botones. Así ya. Se acabó. ¿Qué pasó? Nada más cambié de lugar los botones. Y se me hace más fácil. Ah, mira. Qué bueno, qué bueno. Sí, porque así como la pomodé originalmente estaba mal. ¿Cómo los acomodaste? A ver. Ah, es que tú te acomodaste así, ¿no? Sí, está bien. Un segundo anillo ilusivo. Qué bueno. No, el primer anillo ilusivo que me diste estaba muy bueno. Y, Sergi, pues sí, sí está rota este personaje. Si vieras cómo estaban jugando al principio de la tí con la otra, le costaba mucho. Muchísimo. Y estaban teniendo 481 mil de daño, que es literalmente nada. Sí, no, no es nada. O sea, no es nada de daño y de todos modos llegas y revientas todo lo que se te ponga. Volveré al poblado. Ah, espérate. Se me olvidó. Quemar las esquirlas. A ver, ¿está el jefe final? Ah, ya. Se hace mucho, mucho antes de que existieran los tormentos tan altos. Creo que te sería un nuevo objeto de... ¿Y se murió? Tranquilo, eh. ¿A qué se lo estás echando? ¿A los amuletos? Es que quiero quitarme rápido. Ahora vamos a quemar... Este casco que no sirve para nada. Y ahora sí, vamos a agarrar las esquirlas y cobro la mejor. Hola. 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 Tengo que regresar. Muy bien. Ya quedó la mejora. Bien. Vamos a cerrar el mapa, ¿no? Impresionado. Podría acostumbrarme a esto. Ah, un nivel parado. Excelente. Y ahora ya nada más voy a... ...cobrar lo que es aquí. Amuletos, ¿no? Sí, el amuleto. El sabor del tiempo. De preferencia, que te salga si es muy bueno. Con reducción de recuperación de habilidad. Probabilidad de impliquir de daño de área. Y velocidad de movimiento. Eso sería lo ideal, eh. Vamos a ver. Trampa de dos. Uh, guácala. Embrujo barzo. Último intento. Ojo de etni. No. Puro cochinero. No, puro cochinero, ¿eh? Bueno, pues... Yo siento que le dejamos hasta aquí. Sí. Las dos primeras horas fue conseguir las piezas. Y el último nada más fue mostrar cómo es esta cosa. ¿Cómo es esta cosa? Es disparar esto, juntar las 20 cargas y lo vas a hacer esto. Más aparte de la transformación, el aumento de fuerza de esto. Y estás un rato así. En la espiral de cuchillas. Ah, sí. No. Siempre tienes que aventar la espiral de cuchillas. Y cuando te veas... No, no, no. No importa si estás cerca o no. Siempre aviéntalo. Porque te va a dar el bufo de defensa. Siempre, siempre. Si es recomendable que lo puedas aventar cerca, está bien. Pero no importa. De todos modos, tú siempre aviéntalo para que no seas tan blando. Yo siempre lo aviento. Esté o no esté con enemigo, ¡pah! Lo avientas. Ay, cielo. Lo que sí es opcional es la cortina de humo. ¿Por qué? Porque la cortina de humo, o sea, si te ves muy, este, muy, muy, de plano, ves, por ejemplo, un grupo de élites muy, 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 muy mamón. Por ejemplo, muy, este, los morteros o los güeyes que te atacan de lejos y todo, ¡pum! Te la activas y te va a tanquear. O sea, eso no importa. Ese es el caso por el que yo llevo la cortina de humo. Si no, llevaría al compañero lobo, pues, u otra cosa, pues, ¿me explico? Para dar, pero no. Realmente lo que, el daño, ya la tiene la misma construcción de la, de la, de la, la mecánica y todo. Ya lo tiene, pues, el daño ya lo tiene. ¿Qué necesitas? Tanqueo. Dicen aquí, es la versión de PC, porque está en español. Es la de consola. Sí. La diferencia es que la de PC puedes cambiar el doblaje. Y yo prefiero la de, la versión española, por mucho. Los nombres están mejor, están respetados, no sacan cosas raras que no sé por qué dicen aquí en el latino. Además de que hay algunos personajes que en España suenan mejor. Porque al pobre santero le dejaron un acento. Ese me gustó, así como, como bien costeño. Me gustó como le dejaron el acento. Ay, pero es que si, por ejemplo, ¿escuchas el bárbaro de aquí contra el de España? No, el de España está mejor. Al menos lo que es el bárbaro y el santero. Y aquí, por ejemplo, el, el monje lo dejaron bien ruso. Sí. Y en cambio el de España, ajá, no. Oh, sí, otra cosa. Son diferentes los doblajes. Pero al menos los nombres de los objetos me gustan más. Pero de acá me encanta Beto Vélez haciendo a Imperio. Sí, pues a mí en general el doblaje no se me hace malo, se me hace bueno. No me importa. La mecánica final después es la misma, ¿no? En inglés, en cualquier idioma, pues es lo mismo. O sea, el objeto se ve exactamente y hace lo mismo también. O sea, no hay más diferenciales. Pero a la hora de disfrutar la campaña por primera vez, hay que pues tampoco. Nos dice, yo lo tengo en inglés, pero para eso. Pues cambia, se lo hicimos de la controla, ya. Se pone en inglés. Pero bueno, pues yo paso a retirarme. Me ha gustado estar aquí. Estuvo divertido esto de asunto del CED. Muy loco. Y la verdad. Sí, la verdad. Muy muy roto. Pero bueno, chicos. Cuídense. Nos estamos viendo en otra emisión. Mañana regreso con otra cosita. Y continuamos con dilato en los dos. Sí. Hasta la próxima. Pues bueno, ahí vamos a estar pendientes, plebes. Ya saben. Gracias, gracias por pasar aquí. Tiene rato que no hacemos stream. Como siempre les digo, ya saben. Fuerte abrazo, saludos. Cuídense mucho. Y estamos en contacto. Nos vemos. Bye, bye. Hasta la próxima. Saludos.